La felicidad vive adentro. Marco Antonio Regil rompe el silencio sobre sus preferencias sexuales. Aclara si es gay. Marco Antonio Regil, uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana, rompió el silencio sobre su sexualidad y es que el presentador ha sido muy reservado con su vida íntima y tras permanecer soltero, algunas personas han especulado sobre sus preferencias sexuales. ¿Marco Antonio Regil es gay? Te contamos lo que respondió el famoso a Jordi Rosado. Fue en una entrevista para el canal de YouTube de Jordi Rosado en donde Marco Antonio Regil decidió poner punto final a las especulaciones que hay con respecto a su sexualidad. Y es que debido a que el conductor ha sido más reservado con su vida privada y ha permanecido sin unirse en matrimonio o unión libre con una mujer, los rumores apuntan que el presentador de 100 mexicanos dijeron, quizás era gay. De forma contundente, Marco Antonio Regil explicó que él puede sentir cariño por sus amigos, pero solo con eso, pues solo le gustan las mujeres. Me gustan las mujeres femeninas, los tacones, faldita, el cabello largo, entonces yo veo eso y me derrito, indicó el presentador. Asimismo, aclaró que nunca se ha sentido atraído físicamente por algún hombre. Nunca me he descubierto siendo atraído por alguien que no sea una mujer. Me he enamorado a nivel amigo. Hay amigos que los amo, los admiro, los quiero. Eso también es amor, pero nunca he sentido atracción física por otro hombre, expresó el conductor. Sobre si en algún momento piensa casarse, Marco Antonio Regil reveló que sí le gustaría, pero con alguien que sienta una buena conexión. Pasé de tener novia y novia y no saber estar solo, y luego esa decepción que sentí cuando estuve comprometido, me quemé e hice mi maestría espiritual. Empecé a meditar y descubrí que la felicidad viene dentro de uno, apuntó. Finalmente dejó claro que él está abierto a las distintas posibilidades del universo. Puede casarse y tener hijos, o bien unirse a una mujer que no quiera hijos. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.